La pica y generalmente logra pues un tanto para el cuadro cervecero, particularmente creo yo que no era el momento para arriesgar de esa manera, tenías que asegurarla, pero bueno, a Yoshi tampoco se le puede criticar mucho. El jugador del partido, Yamir de Arrigo. Totalmente de acuerdo, aunque también hay que destacar que lo que hizo Jotun fue muy importante, a excepción obviamente del tema del penal, que termina siendo un factor determinante en 90 minutos, porque si Jotun lo hacía, la historia era otra y Cristal ha perdido dos puntos muy importantes, pero lo de Arrigo trascendió. Yo no pensaba... Mira, lo que jugó de Arrigo. Sí, uno pensaba que ante la ausencia de Reina, Cantoló iba a perder mucho poder ofensivo, pero lo de Arrigo está siendo bastante notable esa temporada, solamente tiene que trabajar un tema, la definición, porque genera, genera, igual que Reina, pero a la hora de definir le está costando, eso es algo que tiene que trabajar no solamente él, sino todos los extremos nacionales. De Arrigo, Reina y Castillo, los mejores de Cantoló en esta versión 2022, corte comercial, hay más goles. Por supuesto, por favor, venimos.